Y con puta me presento, soy el Kire, ojalá te metas a nadar y llego un tiburón y te mastique, que, que, que Que suene la fea, violencia y punto, estamos los tres aquí, cada quien con un misil Directo pa' tu familia y para ser vestir de luto, hardcore bruto, brutalidad del punto Lo más asqueroso que puedes imaginar lo fluyo, influyo a que los niños manden a la mierda al mundo Y fluyo a que las niñas se dejen dar por el culo Hola me presento, soy el Black, rompo tu puto playback, así que fuck, cuando yo fluyo en el track O el 3x3, mato como el San Andrés, y te hago levantar las manos como si estuviera Cyper No es para que baile, suspenso, es tu tricito contra nuestro trailer Rap en español, pero no de España, horario 247 como la maña Hola yo soy Sonner, y soy adicto al beat, escribir, fumar, beber, alcohol, ver morir en cis Con un pensamiento gris, llevo el sinfinal a suerte, vente, que entre más me tires me hago más fuerte Tres estilos diferentes, presentes para joderte, entretente tú con este que te atajamos de frente A Santa Fe, delincuente, inconsciente todas las noches, somos infimbre, gormada, fucker, tú ya nos conoces Soy enfermo en forma, formo lápidas pa' MC, también para los pinches policías de mi city Matanza al happy, humo para los hippies, esto no es funky, zorra, niña de papi Muero ahogada en tu jacuzzi, quiero una pushy Acribillo la barez, con pintura de graffiti, se agrada en letra loca, reina como Nefertiti Existe pardo en pedacitos como el crudo sushi Ya te soy Nicolás, dando aquí la clase, tú vas, para atrás, cuando escuches nuestros backs En el juego de letras soy primero, y con estos dos, te apuesto que te dejo en cero Vamos a ver, para tener tu merecer, vamos a ver, que a mí se me duele de componer Tú ponle brella, Monterrey, la ciudad sin una ley, y quedas cobra con el A1E 3x3 al 100%, hasta que esto se acabe, mis sueños se nabes, mis pulmones graves, chale Se prende la banda con cada palabra, de lo que tú sacas lo pones en cara y son puras mamadas Yo disparo balas como bofetadas, para que te caigas de la nube, que andas por más que me darás No muérdeme, teme, si me tocas las pelotas, acabas tragándose Que quieren más, no pues no tienen lo que se requiere, pretenden verme caer, pero en un 3x3 se pierden ¿La zit�a que tiene caer, posible alfar, que ya va, que no shin работы fuera, friedrán y que presiona Y pensé que lo gentleman en cuenta le garaje, debería resultar la ganadería ya lenguaje Ternin intensa ¡Nos vemos el video! VisitaCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCesCO3ти 무 Prince Ferrari